¡MUTANTES! ¡MUTANTES! Vamos a intentar conocer la área sin explorar y veamos qué enemigos, con qué enemigos nos topamos. Vamos por allá. Ok, vamos a entrar por aquí rápido y vamos a explorar. Allá está la zona desconocida. Porque dice que lo estamos abandonando. Ok. Estoy grabando esto, aunque no estoy seguro si lo voy a dejar. Porque al fin y al cabo es un mapa ya vacío, ya examinado. Y tengo entendido, según yo, que lo tengo muy bien examinado. Entonces, tal vez omita bastantes partes de esto. Bien, ya estamos llegando a la nueva área. Veo que más adelante es nivel 45. Eso quiere decir que tal vez aquí estén rondando por los 30. 35. Sé que hay personajes que ya pueden ir subiendo de nivel. De hecho, no recuerdo si tal vez estén subiendo de nivel en la otra barra. En esta. Mira, de hecho sí. Aumenta probabilidad de crítico. Porque no quiero esta. Y creo que honestamente tampoco me interesa mucho esta. Así que vamos a aumentar la probabilidad de crítico. Bien. Y esta señorita tiene 7. Dentro de poco tendremos otra granada extra con ella. Bien, continuemos. Siempre hay la posibilidad de que salgan diálogos. Eso me encanta. Hubo un viejo clan que vivía alrededor de aquí. Ellos vivían en una gran caja en la granja. ¿Puedes creerlo? Creo que la entrada está cerca. Vea por eso. Seguro que se lo que salgan. Y ya está cerca. Vamos a ver qué pasa. Le voy a ir al camino. No lo he pasado. Ah, eso. Aquí ya estamos hablando. Ok. Ok, qué miedo. Pero la cosa es que quiero ver si puedo encontrar chatarra por aquí. Digo, hay un montón de chatarra, pero no de la que podamos adquirir, por lo visto. A ver, con Q podemos ver las diferentes salidas. Esa es una. Pero yo creo que podemos entrar ahí. Vamos a ver qué encontramos. Capaz es otro pueblo, ciudad, no sé. Oh, es como un dungeon. Muy bien. Vamos a ver qué podemos encontrar. Creo que es la primera vez que veo un mapa así. Cuando los gatos salgan. Ok, hay aquí chatarra. Excelente. Ok, no podemos pasar por ahí. Si nos tiramos por acá, ¿qué pasará? Ah, no podemos tirarnos. Fantástico. Es pura finta. Ocultarse. Acá hay otra habitación. Esto fue un masacre. Nunca tenía una oportunidad. Oh, pobre comunidad. Y hubo insectos. Hay más cosas. Pistola rota. Excelente. Ya podemos mejorar otra arma. Yo creo que podría ser una escopeta. Chatarra. Excelente. Wow, este lugar estaba padrísimo. Digo, tenía habitaciones, baños, estaba bajo tierra. Ocultarse. Sea lo que sea lo que los atacó. Fue intenso. Me da la sensación de que tal vez no encontraremos enemigos. Tal vez encontremos solo un jefe. Y esto es principalmente un lugar de botín. De puro loot. Loot. Estaba combinando la palabra botín y loot. Bo-loot. 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 Ahí va, va. Cosí va, sí. Loot. 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 Me encanta. Farrow es fantástica. Ella me fascina. Ya. En definitiva es mi personaje favorito. Tienes una linda filosofía. Ups. Ups. ¿Qué nivel es? Treinta y cinco. Por supuesto que podemos. El problema es que aquí no tenemos altura. Es un nuevo personaje creo. Es un nuevo personaje creo. Es un nuevo personaje creo. Uy, estuvo cerca. Es un chamán. Un piromaniaco. Y un cazador. Está bien. Eso sí, son números. Tienen los números a su favor. Entonces tenemos que ser muy astutos para poder atacarlos. Para empezar, si los enredamos tendremos suerte. Porque una vez amarrados tendremos la ventaja de poder eliminarlos de poco a poco. Y ya vimos que nosotros solos podemos muy fácilmente con un par. Pero ridículamente fácil. Tal vez lo ideal sería acabar con el chamán primero. Antes tenemos que conocer bien la zona. Uy, aquí hubo un derrumbe. Así que nos perdemos esa zona. Que no es. Sigue. No es un reloj. Tiene que ser el primer salvador. Tiene que ser el survivalista. Aja. Posición elevada. Ahí está nuestra ventaja Tenemos que ver si podemos conseguir esa altura 24 de vida Esos cuates ya no son fáciles de matar así A esos ya no les podemos dar con modo sigilo Vamos a hacer un recuento de nuestro inventario Ok, tenemos armas pesadas 9, 12 Nuestras armas de sigilo A lo mucho lo que pueden llegar a hacer es 5 de daño Es muy poco Yo creo que vamos a tener que entrar a la fuerza 5 de daño entre los 3 Es un total de 15 de salud lo que podemos quitar Es muy poco Ahora, no estoy viendo enemigos electrónicos Yo creo que vamos a equiparnos principalmente ganada de humo Yo creo que vamos a... Vamos a equiparnos de esta forma Para asegurar hacer mucho daño Estas Las que generan daño son las que más me importan Mochila Mochila No, no entiendo Esto ya lo teníamos desde antes Y mochila, mochila ¿Podemos tener otras mochilas? No importa Vamos a quitar todas estas granadas Una molotope está excelente Ah, de hecho ya tiene dos molotopes Vamos a poner esta Y mejor otra fragmentada Amarrar Corre y disparar Esas habilidades son las que me importan Detener las balas Corre y disparar Rompecabezas Corre de crítico Más 100 de prioridad de crítico Esta me sirve Esta me sirve Y... Farrow Rompecircuitos No me sirve rompecircuitos Y... Yo creo que vas a tener esta Es chistoso Farrow No tienes tantas habilidades como yo quería Las de círculo No, es la cuadrada Ah, me sigo saliendo Sorry chicos Sorry, sorry Es la cuadrada Habilidades cuadradas ¿Cuántas tengo? Solo tengo esa Y... Esta me vendría bien Tal vez Pero tampoco es que sea muy importante A ver Por último Todos tienen las armas pesadas Él tiene una de distancia Vamos a cambiarla Porque no nos interesa Tantas de distancia Si no daño ¿Si? No, creo que está bien Ya todos están muy bien equilibrados Entonces Si estos son los únicos Quiere decir lo siguiente Podemos intentar Subir Y desde arriba empezar a acribillar a todos ¡A TODOS! Tenemos cuatro botiquines Nivel veinticuatro Son un total de cinco enemigos No suena tanto El chamán va a invocar Eso es obvio Si ese ghoul caminara ¡Oh, oh, oh! Sí camina Aparentemente sí camina Vamos a ver si cambia de posición Para subirnos todavía más Encontré Que ese carnicero Solo tiene catorce de vida Y está tomando un camino Que puede que nos interese Silenciador Silenciador Ok, ya está Y este Otra con silenciador Bien Tiene quince Eso quiere decir que Ahí donde está Está excelente Hay que asegurarnos Que Todo salga bien Para empezar Vamos a comprar el arma Vamos a posicionarnos ahí Sí, yo sé que ya me vio No pasa nada Vamos a disparar No le hemos matado Por supuesto que no Sería muy bobo Matarlo así de rápido No gasto mis dos acciones Y es cien por ciento de tiro Vamos a hacerlo Apunto Y disparo Digo, aquí ya podemos eliminar a uno Lo cual está excelente Cien por ciento Ok, vamos a hacerlo Muy bien Muerto, muerto Por supuesto Me ha decidido cuenta Excelente Y subimos de nivel Lo cual está Todavía mejor Todavía mejor Veamos si podemos eliminar a otro De manera sigilosa Esta señorita Creo que ya puede tener Su mutación Esta Amplia tu alcance de lanzamiento Excelente Eso Suscríbete Por sus convulsiones Tomame Chicos Es cazador Chamán Piro Todos ellos tienen mucha salud Imposible tirar Y ese cazador Bueno Regresamos al plan inicial Él no se mueve lo suficiente Vamos a movernos nosotros Bueno No sé si ellos se siguen moviendo Mientras pongo esto Dio No es un Pausa natural Ok Creo que ya tenía este Ah Ya ni me acuerdo Farrow Tenía su rifle ¿Dónde está el rifle? No chicos ¿Dónde es el rifle? Regresa con tu arma Quédate con esta Dale a Farrow Mi favorita Esta Ahora bien De las que tenemos ¿Quién es la más poderosa? Seis Seis Lo mismo No Está bien Así como estamos Lo que sí es que tal vez Puedo cambiarte la gorra Veinticinco De alcance del arma Evita los golpes críticos Golpes críticos Golpes críticos No Me gusta el alcance Aquí vamos a ser crueles De una vez les digo Bien Tenemos un incursor Ah Si tenemos un robot médico Podríamos alcanzar hasta el incursor O hasta el robot médico No lo creo Veo que aquí tenemos bloqueadas las salidas Todos van a tener que pelear aquí Ese va a ser nuestro objetivo Entonces Si ese va a ser el caso Y si tenemos un robot Vamos a subir Y disparar Aquí 100% de crítico No Si se alcanza a caminar hasta allá Si Solo gasta una acción Por dentro Por dentro creo que es más sano Que sea más difícil Para ellos darme Desde aquí es cobertura Asu ¿Cómo corres, cuate? Ok Pues vamos Asu Yo creí que había pasado Sin que nadie lo viera Si tiro este Le da a los 3 Lo cual Sería lo mejor Si Va a ser cadena de relámpagos Pipiu 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 Salen todos revelados No No te puedes parar En las escaleras Mi Vida Ah Los demás No le dan Ella Solo tiene 75% De darle ¿Por qué Farrow? ¿Qué te costaba Poder llegar aquí? Correr Caminando Y ella va a tener Que pararse aquí ¿Qué hace más daño? 9 9 9 9 Tenemos fuerza de crítico este Ok Aquí Lo único que me preocupa Es el piro Pero bueno Podemos comer cada vez ¡Bum! Ay Escucharon hasta allá Y Ella Tendría que estar aquí Yo sé que no tiene línea de visión Pero No es lo que me importa Ahorita la línea de visión Lo que me importa Si sube Pero gasto las dos acciones Aquí corre Lo que me importa Es poder atarlos A todos ellos En especial al Grandulón Ese es el que detiene Atalos por favor Sí Poder de la naturaleza Es como si este personaje Fara Elemento Tierra Si esto fuera Pokémon Lo que digas Lo que digas Atáca desde ahí No te mueva Oh mi vida Bien Bien Este incursor me vale chetos El médico es el que sí me preocupa El personal intercambio Unit in Marl Injury analysis in purpose Van a atacar Todo el mundo No puede Oh mi vida Bueno Luego veré que suba Él El chaman Están lejos No pasa nada Incursor, incursor, incursor No pasa nada Claro, era obvio que eso pasaría No pasa nada No pasa nada No pasa nada Ella es correr y disparar No me interesa Él sí es correr El incursor sería el único problema No corro No corro No corro Y puedo usar la escopeta Overwatch No sé de quién Ah, visión Y el incursor tiene pistola Bueno, de hecho me alegra que tenga pistola Eso facilita un poco las cosas Con eso tengo posibilidad de matar Vamos a ver Así nos ahorramos ese problema Este Oh, sorry Farro Pero te vas a estar asando un rato ahí Tienes el de comer cadáveres Eso es una ventaja Desde ahí ¿Quién urge matar primero? Bueno El médico lo puedo neutralizar Chicos Decisiones 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 Chama No me importa Es nuestra fuente de experiencia Bueno, primero sí tienes que llegar allá Cobertura baja Y luego ¿A quién le vas a disparar? A este le vas a hacer un montón de daño Ese no me importa Ese es el que tiene daño en teoría Pero está muy lejos Si ponemos rompecircuitos ¿A quién le das? ¿Solo 50%? Si cambiamos de arma 75 No está mal ¿Sabes qué? Olvidemos todo eso Vamos a ser honestos El grandote Es nuestro mayor problema Vamos a intentarlo Ah, fallaste Turno de ella Oh, sí Esto es lo que estamos buscando Y les quitamos igual Cobertura Bien Te tienes la bala Excelente I'm on my way Ah, ese Bueno, ella tiene que quitarse de ahí Eso es obvio Y ese no alcanza Todo les falta para llegar ¿A él? ¿Ese es lo mejor? Tal vez sí También podría estar los quemando Ah, no alcanza a todos Sorry, no, no Entonces no va a ser esa opción Si no me voy a mover Lo mejor sería recargar Y ahora sí Atacar Híjoles Me contó el de golpe crítico Bueno, sí, sí Porque sí le di claro Bien Intervine Ese lo sigue curando Recuerden que ella puede Alimentarse de los enemigos Lo cual Es una ventaja gigantesca El pirómano ya le veo cara De que va a tirar otra granada Así que Bueno, escopeta creo yo Posibilidad de crítico enorme Ah, lástima Y ella vamos a ponerle Correa y disparar Hasta aquí puede correr Y disparar Hasta ahí no alcanza Hasta ahí sí 100% El chamán Tengo que dispararle al chamán No, al chamán He dicho Este Digo, al pirómano Pirómano Me estoy equivocando mucho Ok, no menos Y aparte reventó Ya lo revivió Lástima Es un cazador Es mucho revivio Oh, ya se le quitó la habilidad Bien Qué buena idea Pasar por el fuego Ahí va el carnicero El incursor Y el otro incursor ¿A quién le vas a dar? Ah, se va bien Todos perdieron un poco de salud Ah, ¿puedo volver a amarrar? No sé si sea lo necesario No sé si sea necesario Al médico Al médico la ventaja Que tendríamos de amarrarlo El incursor también podría ser muy buena idea Para que no suban Mira, vamos a dejar esto al final Tú, joven Si le vas a dañar a este Es tu mejor momento Oh, oh, oh Mejor aún Puedo dañar a los dos Y ahora sí Están muy separados Pero va Pero va Estos se siguen quemando Les espera Bueno, Farro No importa que te bajes un poco más de salud Al fin Ya, su médico desapareció Solo faltaría ella Y podría acabar claramente con ese cazador Solo que ahí no tiene cobertura Ahí tampoco Ahí no hay probabilidad de tiro Y ahí solo tendría un 75 Si pongo corre y disparar Podría Corre y disparar La trinchera es aquí Y acabas con él Sí, ya cábalo Más cadáveres para alimentarse Yo creo que el próximo turno Les voy a curar un poco de salud Ah, se vio Ah, no se te ven a subir Chaman, ¿qué vas a hacer? ¿No me bucas más? Sería fantástico Bien, defiende las balas Ya viene el carnicero Y los demás Ya están aquí Ya Ellos brincan como Como canguros Estos cuates Son sapos Ellos van muy lento Lo cual me da mucha ventaja Ok, un minuto Bien Una ronda más Lo ideal sería ya ir Este Bloqueando enemigos Esta habilidad es muy buena Para eso, de verdad Alcanzaré a estos incursores Puede que sí lo alcance Sí, los puedo bloquear desde allá Excelente Poco a poco No quiero todos a montón Ahora bien Granadas Ese incursor es el que menos me preocupa Estos dos El carnicero Más o menos Pero Estoy tan lejos Que no sé si vale la pena De hecho Creo que ese es el que más me da Sí Pero de todas maneras Le voy a dar a este ¡Desenme suerte! Ahora con este joven Puedo volver a disparar rayos Lo cual está bien Porque aparte lo mato a los dos Disparar rayos láser Bien Dos menos Bueno, uno menos Y con Farrow Yo creo que sí me voy a Atrever a acercarme Y atacar a estos O bueno Vamos a ver Para empezar Le doy al Al incursor que está ahí Ahí le doy Cien Veinticinco Y no hay línea de visión No hay línea de visión Overwatch Ahí lo mataría de un golpe Yo creo que va a terminar siendo este Es una lástima Porque como no mata ninguno de ellos Tal vez debería arriesgarme A eliminar el último Que queda de este Ella aguanta No, iré por lo seguro No voy a perder la posibilidad De tener este Esto Bien, nueve Y aparte lo derrumpé Bien Enemigos Es su turno Ya nos atrincheramos aquí Ciertamente dije que les iba A regenerar salud Y no lo hice Pero es que Me parece que puedo aguantar Este es el único verdadero problema El cazador El carnicero Tiene que subir Y alcanzarme Pero ella se regenera Y ellos No vamos a saber de ellos En un buen rato Ah Farrow Tú serás la última Tú Vas a recargar Y ahora sí ¿A quién tienes? Mira Ahí lo matas Sí Sí que sí Lo matas Así que vas La parte crítica Nice Siguiente ¿Puedes volver a tirar rayos? Rayo Láser Pero pues no sirve de nada Porque no hay cadenas Creo que haces más daño Con la escopeta Si das con este Sin necesidad de este De todas maneras lo matas Así que ¿Por qué no? Nice ¡Target down! ¡Muy bien claro! Arafarrow ¿Quién es un objetivo Enfrente de ti? 100% Posibilidad de que lo tires Especial 100% Sí Entonces vamos a hacer lo siguiente Recarga Y ahora sí Dispara Y de paso lo tiras Nice Me encantan estas habilidades Sorry cazador Tienes que volver a subir Ay Ya le dio cosa Ya no sé qué se subir Dispárale todo lo que quieras A Farro Y ese Tanque Tanque Regenerativo Ven más En vista de que ya estamos Bien Tú puedes correr De hecho mira Los puedo dejar más rato ahí Quédense un ratito más Disfrutan de la vista del día Ups Creo que no se acumulan Bueno vamos a correr y disparar Llegamos hasta aquí Y disparamos Y listo Dispara el arma ¿Llego caminando? Sí Llego caminando Dice que no había ninguno Pero voy a intentar Disparar con esto Objetivo no válido Pero hey Tienes un rifle ¿Hay alguno que puedas ver? Sí Vamos a ver si alcanzas Bien Que se queden ahí parados un rato Ahora Farro Esto va a ser desagradable Pero Come tu cadáver Lo que haces para mantenerte sana Yo creo que voy a poner Guardia Ya no pueden hacer mucho Joven tirador Vamos a ver tu habilidad Y seguimos Excelente Yo siento que ni siquiera hay necesidad de Granada ¿Será que alcanza tu granada hasta por acá? Sí Sí llega ¡Vamos! ¿Quién sabe cómo atravesó el techo? Pero no lo hizo Esa puerta no la derribó Tú vas a recargar Y poner Overwatch Bien Seguimos Probando suerte 25% Pues una vez No importa Lo mismo Recarga No, no he ponido la de tiro Guardia 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 Me va a tirar la luz a los pies Fale Me volvió a fallar Azul Sí, pero este ya no va a perpiedad A ver Pues dale Y le lleva fuego Cambiamos de arma Recargamos Disparamos Farro, tú te vas a acercar un poco Y vas a disparar A ver si tú le das Nada Tienes suerte ese Impulsor, y nada porque no bache Dispara de todo lo que quieras a Farro Si tiranamos una granada No quiero gastar granadas en él Recarga Dispara De modo es todo lo que fallemos Recarga Dispara Sabía que le teníamos que dar Y ya por último Ahora si lo matamos Vamos a recoger loot 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 Para Un buen rato De hecho estoy pensando Seriamente Hacer otra vez un corte Porque no creo que nadie Ah claro Vamos a liberar el prisionero Y ahí si va a haber diálogos Hay más cosas Chetarras Aquí hay un cofre Pistolas rotas Terminamos muy bien esta historia Si ya el miedo Poco a poco se pierde Take a look No armadura Dos de armadura Dos de vida Vamos a recogerla Pero creo que ese ya lo tenemos Ya armamos nuestro propio equipo de americano Aquí Vamos a liberar a este cuate A ver que nos dice Yo creo que sí No estoy loco No estoy loco Ah en la zona durante décadas Nosotros íbamos seguros Nosotros íbamos seguros Hasta que los ghouls Ficieron their way in Primero escuchaste los gritos Y luego las luces Y luego las luces Y tú puedes escuchar El corte Y el corte Y el corte Hey, no soy un hombre No soy solo un cocino ¿Sabes? Eba Dúntica Un chico Nosotros pensamos que el último Settlement era el arc No sabíamos que existas Bueno, tienes que salir del arc No hay un ejercicio Un poco de ejercicio. Espera un minuto. ¿Te dijiste Ark? Oh, chico. No quieres escuchar esto. Realmente no quieres escuchar esto. Ellos continuaron diciendo que se iban a destruir el Ark con una... ¡Una arma! Que traen a sus maestros. Unas cosas raras religiosas. Ellos quieren aburrir el Ark y matar a todos dentro. ¡Todos! Escucha. Estos ghouls tienen una caja al norte. Los líderes se llamaron... Ok. Van a preparar un ataque. Sirecha, multiplicando a sus maestros como zonarex. Por favor, por favor, hagan algo sobre ellos antes de que sea demasiado tarde. Parece sin ver la luz del sol. Algunos miembros del grupo ya están demostrando signos de deficiencia de vitamina D. Le falta la energía para completar las tareas de áreas que nos habíamos fijado. Para mantenernos activos. Tanto mental como físicamente. Las discusiones son frecuentes y algunos desembocan en violencia. Si, al menos Oji nos deja salir un par de horas. Creo que era el sujeto con el que estábamos hablando. Era Oji. Yo había jurado que había algo azul. Ya saben de esas cosas importantes. Aparatos rotos. Bien, un poco de aparatos rotos. Ah, chatarra. Insisto, juraba que había cosas azules. Ay, si les dieron en la torre a ellos. La verdad me da penita, un poco de lástima. Vimos que había una puerta. Oh, ya entendí. Esto es por debajo. Nosotros tenemos que salir al exterior y tomar ese camino. Bueno, es bueno saber eso. De todas maneras, yo creo que el capítulo lo vamos a dejar aquí. Como siempre, es súper divertido. Estas pequeñas aventuras. Yo sé que en cierto punto ya estamos llegando un poco a la repetición. Pero el juego sigue avanzando. Me gustan las dificultades. Los diferentes enemigos. Principalmente cuando vamos encontrando estos que son psíquicos. Estos son muy divertidos. Y, lo importante. La historia. Estamos conociendo una historia muy extraña. De engaños y otras razas. Es un poco preocupante. Sin duda. Aquí hay algo que no nos están contando. Y estoy seguro que el juego. Va a buscar cómo mostrarnos eso. Ok. ¿Para nada ya he visto la primera vez? Vamos a entrar primero a esta zona. Antes de decir adiós. Los ghouls de hacha parecen débiles. Pero harán mucho daño si consiguen acercarse. Sí, ya sabemos. Pareciera comita en la armadura. ¿Esto no es el noroeste? ¿O sí? Ok. Creí que iba a haber un diálogo. Pero no lo hay. Así que sencillamente. No había cargado el letrero. Así que. Sencillamente yo creo que ya nos vamos a despedir. Esto ha sido un episodio más de Mutants. Espero que lo hayan disfrutado. Nos vemos. Y hasta la próxima. Bye bye. Chau.